Bueno, me siento muy contento por estar aquí en el mejor béisbol del mundo y dándole las gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado Bueno, que aquí hay cámaras por todos lados, que me están viendo todos los picheos, los movimientos que yo hago y en Ligas Menores no, y hay más experiencia de todo todos los bateores tienen experiencia, coge picheos, todo el mundo ¿Cuáles son tus lanzamientos? ¿Qué lanzamientos tienes y a qué velocidad lanzas? Bueno, tengo la recta entre 86 y 92, el cambio, el correr y el slider ¿Tener a Calicho Ruiz, a Carlos Ruiz como receptor panameño, no lo conoces, amigo tuyo, cuánto te ayuda? Bueno, Carlos Ruiz como mi papá y me ayuda demasiado, me da muchos consejos me tiene con ánimo de seguir adelante y le doy muchas gracias por eso Gracias por ver el video